Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hola chicos Se preguntan Raffi ¿Qué haces grabando hasta muy tarde? Pues bueno chicos Hoy Quiero hacer Algo Lo que necesitas hacer Encontrar las colores de la base Osea de De la base Hace 310 Porque Quiero poner un home Pero como Raffi Pero Raffi Como Vamos a hacer las contras Pues espera Primero que nada Necesitamos ir Al home Perdón si esta la guiado Lo siento Y si Esta vez Voy preparado Lo que necesito hacer Es encontrar La base Lo bueno es que Espera Tengo el fondo Tengo el fondo Y ma Espera Espera Necesito Necesito hacerlo Pen 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 El cham me esta molestando mucho Cuenta y cinco Si Ahí esta mejor Para que no moleste Osea para que no estorbe Lo que necesito Lo que necesito Es encontrar Las Lo malo Lo bueno y lo malo Lo bueno es que Lo bueno es que Lo bueno es que Eh Vi Hay un hueco de De dos por dos Lo malo Lo malo Va ser el que Va ser difícil la tarea Lo bueno es que Lo bueno es que Lo bueno es que Entregaremos Entre comisas Entre comisas Las co Una Que Eso Si Tengo una serie De corales WTF No 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 yo creo que yo creo que va a ser 300 días Necesito encontrar un video donde estarán las condenadas, aquí en el canal de Handy. Bueno, hace directos, el Handy hace directos todo el tiempo, WTF, WTF, WTF. No necesitas objetos. Espera, yo necesito cohetes, 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 si no hay cohetes. Ok, ve. Ah, cierto Hay caña de azúcar Menos mal que existe el butterfly Porque si no, será más imposible Gracias, soy Necesito uno Tu vete Tú adentro Eh, esto Acá Esto acá Acá es no me sirve Listo Tendremos cohetes Lo malo es que no necesito Esa es lo único malo Una sabana isla ¿En serio? Ah, no Fíjense en estos testpacks No, no, no No venimos a hablar de testpacks Venimos a buscar la bendita base del 310 O sea, no vamos a hacer nada ¿Qué fueron las coordenadas? ¿Qué fueron las coordenadas? Ok, no va a hablar de testpacks Este pilar me parece raro Ah, no Ah, no Ah, no Pista Ah, pues no A ver Eh, maldición Si tuviera Si Si tuviera Si tuviera El Poder Con F3 Y te pierdan Pero no puedo Maldición O sea, no tengo el modulador Porque Porque Eh, ya no Ay, van a ser hasta el Ah, noviembre Hasta el Noviembre Hombre Creo Espera Maldición Si me han dado ¿Cuál? El No Creo que No iban a ser A ver Hay un anuncio Ay Espera No sé 16 y novena ¿Cuánto sería eso? Agosto 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 Septiembre Agosto Ah, no, no, no ¿Qué hice? Agosto Septiembre Octubre Ah, no O sea Es en cuatro meses Para que hablan Nuevas postulaciones No Maldición No No Maldición O sea Para que vuelvan a abrir Para mod Estaf y demás Ah Tienes que tener El O sea No Es neta Es Ultra Neta I Que Cute Que Ah Cierto Había Pasado Que Tonto Tierra O Trabajas Quedaron es que estuvieran creativos con el badafrague no hay nada en serio no tengo que aprovechar y ahora si seguimos no a ver que hago ah si 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 espera espera youtube a ver país con un niño de 12 años vamos a seguir boom 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 baa p hijo de tu china madre ad Y ojo, ojo, no Lo que yo recuerdo es que vi que tenia la tabla como tipo 1, había un cuadrado de 4 de 2x2, osea vacío en una parte de allí. Maldición y no me fijo, fuck, necesito encontrar la base, esa no, no es la base, fuck, mi chino madre, necesito encontrar y luego ahí ponerme un home, osea yo como tonto no sabia que viene a utilizar los homes, que tal, que tonto que son, Dios, no, 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 Había olvidado que había anaspericero y yo pensaba que todavía estaban con un solo home, bendita sea, fuck, ya me está empezando a perseguir, que un pillón de nieve con lava, y esto yo no es lo que quiero, ahora que estoy ultra cheto, ya me acuerdo que era, no, era que? Necesito 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 Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Ah, lo malo es que no son muchas las personas, ¿cierto? Siempre No a cargo Les trae No Que No eeeh no esto no puncraft pvp ahí no quiero esto eeeh, aqui man puncraft, aca, aca, aca aqui esta el puncraft oficial dime que tengo un video mostan nuevas videos eeeh, en serio no tienen nada en serio solo tienen, es solo encima no eeeh si amigo eeeh, si amigo lo que tu quieras y haz de todo pero pero esta no es la base el tecino o 10 osea si amigo esta muy lindo bonito no si amigo muy bonito y tal pero 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 a ver oh no es lo que yo buscaba muy bonito y tal pero no es lo que buscaba yo no es lo que buscaba si si todo chévere pero no es lo que buscaba i en el otro no es lo que se despucaba de la que sabe de que ha la 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 ¿Qué amigo te hace a ustedes? ¿De qué me va? No hay nada, absolutamente nada y al congo me hice cohetes No, no, no te tengas banda, no me digan que tengo que... Tengo que esperar hasta mañana Ah, nada, la mañana para que me digan nuevas cosas ¿Es en serio? ¿Es en serio? No te puedo creer No te puedo creer Bueno, pues chicos Trontón Bueno, tendré que irme Chao